Hola a todos, soy Monika Acha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de un alimento de consumo habitual que los estudios nos dicen que puede ayudar a reducir los niveles de glucemia en sangre. Es decir, se utilizaría para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Los avances en el estudio de los diferentes alimentos, de sus propiedades, de sus beneficios, incluso en el tratamiento de diferentes tipos de patologías es algo constante. Y día a día vamos encontrando estudios que a veces dices, hay un estudio que ha dicho que tal alimento nos ayuda a no sé qué. Igual hace falta un poquito más de evidencia, se sigue estudiando, se sigue probando el efecto en diferentes personas. Y al final se pueden sacar conclusiones de aplicación en la vida real. Y este sería el caso, por ejemplo, de un alimento de consumo bastante habitual relacionado con una enfermedad, de la cual las estadísticas nos dicen que los niveles van en aumento, pero es que en aumento exponencial. Y sería la diabetes tipo 2, es decir, aquel tipo de diabetes asociado principalmente a la alimentación y al estilo de vida. Sabéis que existen diferencias importantes con la diabetes tipo 1, que podría tener una base autoinmune y que causa un mal funcionamiento de la síntesis de la insulina, la hormona que nos ayuda a regular el metabolismo de la glucosa. Sin embargo, en la diabetes tipo 2, realmente lo que ocurre es generalmente una resistencia a la insulina, es decir, que las células de nuestro cuerpo no gestionan adecuadamente las señales que da la insulina para utilizar la glucosa que circula por la sangre. En este caso, este alimento que a veces hay personas que dicen que no es necesario y otras personas que generalmente estamos bastante a favor de sus beneficios, se trata del yogur. El yogur es un lácteo fermentado que debe presentar microorganismos vivos en su composición para realmente denominarse yogur. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque si no están esos microorganismos vivos, ese yogur ya no es yogur y pasaría a ser un postre lácteo o un derivado lácteo. El yogur, como os digo, debe contener microorganismos vivos. Si queremos asegurarnos de que lo que estamos comprando es yogur, debemos mirar el etiquetado y buscar esa palabra, esa denominación previa al listado de ingredientes. Y esto os lo cuento porque actualmente tenemos millones de derivados lácteos similares al yogur, pero que realmente no son yogur porque no llevan esos microorganismos vivos. Así que es importante que busquemos, como os digo, esa denominación de yogur para evitar confusiones. El yogur, en este caso, diversos estudios nos dicen que tiene la capacidad, cuando su consumo es regular, de reducir o de ayudar a reducir los niveles de glucosa en sangre. Es decir, ayudar a revertir esa diabetes tipo 2. Porque la diabetes tipo 2 se revierte. Es decir, yo puedo conseguir reducir esos niveles de glucosa en sangre y conseguir tener unos niveles adecuados a largo plazo. Lo que no se consigue revertir o curar serían los daños que se hayan estado produciendo durante el tiempo que hemos tenido esos niveles de glucosa elevados que pueden causar diversos daños, por ejemplo, a los riñones, a los ojos, a las terminaciones nerviosas, a los capilares. Asociado a ello, problemas, por ejemplo, en los pies, que es donde más lejos tiene que llegar la sangre. De todo ello hemos hablado ya en numerosas ocasiones. Así que hoy vamos a centrarnos en el yogur. También hay que decir que gran cantidad de estos estudios suelen estar patrocinados por empresas lácteas para evaluar si realmente pueden utilizar algún tipo de alegación de salud especial en el yogur para promover su consumo. Por eso muchas veces cuando los estudios están patrocinados por algún tipo de empresa alimentaria bueno, pues habría que cogerlos también un poco con pinzas y analizarlos adecuadamente. Sin embargo, en este caso parece que los resultados son bastante prometedores y el consumo de yogur asociado a esa mejora de la diabetes tipo 2 estaría relacionado con la microbiota intestinal principalmente. Uno de los beneficios que conocemos desde hace mucho tiempo del consumo de yogur. Esa ayuda que nos proporciona a la hora de mejorar nuestra microbiota intestinal. Especialmente porque los microorganismos que contiene el yogur, esos responsables de la fermentación de la leche para la obtención del yogur, son los mismos que tiene nuestro cuerpo en el intestino y que tienen una función defensiva. Es decir, vamos a decir como reguladora de nuestro sistema inmunitario. Y podrían estar implicadas en la disminución de la inflamación. Esa inflamación crónica de bajo grado que se suele asociar al exceso de peso y que podría estar presente también cuando existe cierta resistencia a la insulina. Por lo tanto, el consumo de yogur en este caso provocaría una mejora en la microbiota intestinal que estaría relacionada con una mejor gestión o un mejor metabolismo de los carbohidratos. Y de ahí ayudaría a reducir los niveles de glucosa circulando por la sangre. Además, tenemos que tener en cuenta la composición nutricional del yogur, que es principalmente, bueno, pues podríamos decir que tiene agua, grasas, proteínas y un contenido en carbohidratos bajito, muy bajito. De manera que nos estaría ayudando también a controlar esos carbohidratos que tenemos en la dieta. ¿Cuándo podemos encontrar mayores beneficios de este consumo de yogur asociado a la reducción de la glucosa en sangre? Sobre todo cuando utilizamos los yogures, por ejemplo, entre horas, desplazando el consumo de otros alimentos que podrían ser más ricos en carbohidratos, como snack, aperitivo, merienda. En esos casos el yogur resulta un alimento muy saciante, especialmente cuando es entero y nos puede, como os digo, ayudar a regular esos niveles de glucemia en sangre. No produce, tiene un índice glucémico muy bajito y no produce activación de la insulina. Y antes os he dicho que los mayores beneficios los encontramos con el yogur natural entero, es decir, con toda su grasa. También podemos utilizar y también nos resultaría muy beneficioso en función de los requerimientos energéticos de cada persona los yogures griegos que tienen un mayor contenido en grasa y esto iría asociado también a una mayor sensación de saciedad que nos puede ayudar a regular también el apetito. Por lo tanto, ahí tendríamos beneficios. ¿Por qué? Pues porque generalmente las personas que tienen una mala regulación de la glucosa suelen tener exceso de peso y ahí nos ayudaría también a reducir el impacto en el peso corporal. ¿Por qué los yogures desnatados no presentan beneficios? Pues porque la grasa que se les quita se sustituye por otros componentes que tienen que dar textura también al yogur y que suelen ser generalmente carbohidratos. Fijaros en las etiquetas de los yogures. Coger un yogur entero, coger un yogur desnatado y fijaros en la cantidad de carbohidratos que contiene cada uno de ellos. No en porcentajes, porque en porcentajes pueden alterarse porque al reducir la grasa aumenta por supuesto el porcentaje de carbohidratos, sino en gramos, gramos por cada vasito de yogur. El yogur entero tiene aproximadamente entre 4 y 5 gramos de carbohidratos, de azúcares, ya que es lo correspondiente a la lactosa que contiene la leche a partir de la cual se elabora el yogur. Luego os voy a decir otro pequeño detallito. Bueno, el yogur desnatado suele tener mayores cantidades cercanas a 10 o incluso superiores. ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho, porque a nivel industrial necesitamos otros componentes que no son la grasa para obtener esa textura. Muchísimo menos saciante y por lo tanto no tenemos ese beneficio. A nivel de microorganismos contiene exactamente igual que los yogures naturales enteros, pero no mejoramos la sensación de saciedad y en este caso estaríamos aumentando los carbohidratos que proporciona a la dieta, algo que no nos interesa a la hora de reducir la glucemia en sangre. Ese detallito que os quería contar acerca del yogur y de su cantidad de lactosa es que durante el proceso de fermentación esa lactosa se consume. Los microorganismos que fermentan la leche se alimentan de esos azúcares que contiene la leche de manera natural. Con lo cual ese contenido en lactosa de los yogures podríamos decir que es muy bajito, muy fácilmente tolerable por la mayoría de las personas que tienen intolerancia a la lactosa. Hay personas que son muy muy sensibles a la lactosa que no tolerarían el consumo de yogur natural entero, pero sí de aquellos yogures elaborados con leche deslactosada, es decir, la leche sin lactosa que se vende habitualmente en los supermercados. Cuando os he dicho al principio que muchos de estos estudios están patrocinados por empresas lácteas, por ejemplo, bueno, pues dependiendo de qué alimento estaría patrocinado por algún tipo de industria diferente. Bueno, en este caso una empresa muy fuerte a nivel lácteo ha solicitado al gobierno estadounidense, si no me equivoco, el poder incluir esta alegación de salud en los yogures naturales enteros, que sería el que tiene la capacidad de prevenir o de reducir los niveles de glucosa en sangre. Bueno, han ido un poco más allá. Realmente lo que solicitan poner como alegación de salud es que el yogur puede reducir la diabetes tipo 2, es decir, que igual en un futuro no muy lejano vemos que aparecen esas frases en los yogures naturales. Espero que no lleguen a otros yogures porque realmente un yogur azucarado, un yogur con frutas, un yogur con cereales, no ayuda a mejorar los niveles de glucemia en sangre, no nos ayudarían a reducir la diabetes tipo 2. Lo mismo que tampoco nos ayuda a reducirlo si nosotros utilizamos edulcorantes o endulzantes en esos yogures. En este caso sí podríamos utilizar otras formas de endulzar, como podría ser añadir alguna fruta de índice glucémico bajo, como pueden ser los frutos rojos mezclados con ese yogur. Así que ahí podemos hacer combinaciones que nos ayuden. También es verdad que diferentes marcas comerciales tienen diferentes niveles de acidez. Y eso lo digo para aquellas personas que al principio os va a costar tomar el yogur natural sin azucarar porque las personas que tienen diabetes tipo 2 generalmente tienen un paladar alterado, un paladar dulce, que durante mucho tiempo han tenido un consumo alto de alimentos ricos en carbohidratos refinados. Algo que tiene que ir para atrás para conseguir reducir esos niveles de glucosa en sangre y evitar sobre todo el daño que producen en otros órganos. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!